Por mientras, invitamos a todos a bailar a las pistas Vamos a escuchar los ritmos de la cumbia, la primavera Tú viste para mí, como la primavera que se va Y me dejas al partir, recuerdo una amor que no vendrá Oye, mis tristes ruegos, luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios, te seguiré queriendo hasta morir ¡Pienso a ganar papá! ¡Pienso a ganar papá! ¡Pienso a ganar papá! ¿Vos a bailar? Tú viste para mí, como la primavera que se va Y me dejas al partir, recuerdo una amor que no vendrá Oye, mis tristes ruegos Luego de acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta morir Y arriba los novios Y arriba los borrachos Arriba las mujeres Las mujeres tóxicas Oíste para mí Como la primavera que se va Y me dejas al partir Que recuerdas de un trabajo que no vendrá Oye, mis tristes ruegos Luego de acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta morir Y seguimos al ritmo de la confía, mi compa Oye, eh, 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 eso, eso, eso Ok, se llama la suavecita, mi compa Que mi novia así sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita a ella Y como enamorado Yo me voy preparando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila la cumbia Se me suelta y se amarte Se amara su pollera Moviendo la escalera Subiendo la escalera Me dice baila, baila, baila Ay, la buena cervecita Si no sé qué me gozame De la cumbia cervecita Si no la buena cervecita De dolorosa Ay, la buena cervecita Si no la buena cervecita Si no la buena cervecita De dolorosa Y mi novia así sabe como se baila la copia Y al sonar los tambores si no la invito a mi vida Y como enamorando me voy acomodando Me voy separando para bailar todo el tiempo a mí Ella que es bailadora, ahí de la comida se añora Me dice que la hora de la petanza de la arcovía Se me senta y se aparta, se amara su follera Moviendo las caderas, sonia tan tanera Me dice baila, 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 baila Baila para cervecita, mírase que me goza Que la comida se añora, si la buena se añora, estaría colorado Baila para cervecita, mírase que me goza Que la comida se añora, si la buena se añora, estaría colorado Y seguimos el ritmo de la jumbia, jumbia con Bachalo Se llama el telegrama Antes de que tus labios me confirmaran Que me querías Ya lo sabía Ya lo sabía Antes de que tus labios me confirmaran Que te mochabas mamá Ya lo sabía Ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste Un telegrama Que ahí me decían Que ahí me decían Su destino Su corazón Domicilio Cerca del cielo Remitente Tus ojos son Sexo Yo quiero, yo quiero Desde que tus labios me confirmaran Que me querías Ya lo sabía Ya lo sabía Antes de que tus labios me confirmaran Que me querías Ya lo sabía Ya lo sabía Porque con la mirada Porque con la mirada tú me pusiste Que me querías Que me querías Ya lo sabía Ya lo sabía Ya lo sabía Seguimos Arriba de la copia mi compa Que se escuche el grito Arriba de los novios Sea Siga 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 bailando Mira como baila La corrales mi compa Entro Uno Dos La corrales Vuelan tus colales La corrales Vuelan tus colales La corrales Vuelan tus colales Tus colales que no saben como es Así chiquita y desplazadita Cuando tú te gachas Te gachas un poquito Eres torusa porque eres chiquita Como te quedas metido la cor Como te quedas metido la cor La corrales La corrales Yo me sé yo Me llené en todo Cuando la corrales Con tu marina Cállate en el cuadrito Y si te gachas Te gachas Te gachas Te somas Te somas Te somas Cuando la vuelta Vuelan tus colales Me presentan La corrales Vuelan tus colales La corrales Vuelan tus colales ¡Cabarro! Vuelan tus colales Son las colales Que no saben como es Qira y que quira Y baja que va Ya no mamá Sensual ¿Cómoisis? Sensual Podría que quira Y baja que va Ya no mamá Bajando la vuelta Mable cama Sensual Sensual En la corrales En la corrales Cuéntalo un poquito Para ver como es En la corrales 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 Muéstralos Ponémonos En la corrales Baila tu colales Baila tu colales Baila tu colales Baila tu colales Que no saben como es La tiquiquita Viene de reglita Con tu te echas Se toma un poquito Eres adulta Porque eres chiquita Como te quedas Metido la cor Como te quedas Metido la cor Tu colales La colales Yo me estoy Con un patinete Con un poquito En la cor Me toco mi la cara En el cuadrito Y si te agachas Y te agachas Y te agachas Te agachas Te sobas Te sobas Te sobas Dando la vuelta Baila tu colales Y te presenta La colales Baila tu colales La colales Baila tu colales La colales Baila tu colales La colales Que no saben como es Quiere que quiera Y la caja Que va Baila tu colales Baila tu colales Sensual Sensual Quiere que quiera Y la caja Que va Baila tu colales 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 Mirenlo, oh yeah, oh Que tiene el roca ron que llamaría a ese paso Yo solo practicando roca ron Y la chica no quiere trabajar Se pasa conmigo practicando roca ron Que es ese roca ron que llamaría a ese paso Yo solo practicando roca ron Y la chica no viene a trabajar si se pasa que se va a quedar con el rocarrol Pero que tiene rocarrol, pregúntale papá Pero que tiene rocarrol, pregúntale papá Pero que tiene rocarrol, pregúntale papá Y será la cola el sapo, y será la cola el sapo Y será la cola el sapo, y esa pisa pírenselo yo Tony porque tiene su roc, que no es el sapo Y será la cola el sapo, y será la cola el sapo Seguimos mi compa, se llama El caladro mi compa, Chalo